Enrique, ¿por qué un hombre se interesa en mí y le gusto y luego de pronto me deja de llamar? ¿O se interesa y desaparece y sin rastro? ¿O por qué a pesar de cuidarnos y arreglarnos parece que las personas pierden interés? ¿O a pesar de cuidarnos y arreglarnos parece que no tenemos el pegue que quisiéramos, como decimos aquí en México? Sé lo que se siente, aparte, el no saber qué hacer para recuperar la atracción con una persona con quien teníamos atracción. Las personas que dicen es que por más que he intentado o he hecho cosas, parece que no puedo tener éxito en relaciones y parece que la chispa, la flama se pierde, la pasión se pierde y queremos aprender a resolver esas cosas, ¿ok? Yo sé, se siente bien frustrante y se presta también para que baje nuestra autoestima y baje nuestra confianza. A veces luego nos sentimos poca cosa porque no somos capaces de conectar y de sentirnos atractivos, irresistibles en nuestras relaciones. Entonces, hoy te voy a decir tres tipos de atracción y cómo es que influyen en tus relaciones. La primera es bastante explícita, es la relación física. Es la que todos nos enseñan, es la que vemos, que nos enseñan en las revistas, que es lo más importante, lo que vemos en la televisión, que es lo más importante, nuestros cuerpos y nuestras caras y todo lo que nuestra biología busca para estar con un miembro atractivo del sexo opuesto o el mismo sexo, según sea el caso. Sin embargo, lo que muchos no saben es que la atracción física es solo un pequeño porcentaje de la ecuación y es menos de lo que tú crees y de lo que nos hacen creer a muchos de nosotros. El físico es una de esas cosas que tenemos que cuidar, ¿sí? Porque, pues, si no cuidamos nuestros físicos, pues, no nos vemos tan saludables y, por supuesto, que perdemos atracción y una persona no se va a quedar contigo a largo plazo solo por tu físico. Eso tenlo por seguro. Y no sé cuántos de ustedes me creen, pero si quieres pruebas, ¿cuántos de ustedes conocen a una persona que o han salido con una persona que es súper atractiva? Sí, súper, súper atractiva. Pero después de tratarlos dijeron, o sea, no. Muchas mujeres me dicen esto. Conocí a un tipo que era el galán y exitoso y no, y el porte. Y luego salí con él y el tipo no hacía nada más que hablar de sí mismo y lo fantástico que era. Y es como, ¿verdad? Queriendo impresionarme. Entonces, sí, por supuesto. Ahora, ¿cuántos de ustedes han salido con alguien que al principio les gustaba? Y a lo mejor los primeros días o semanas les gustaba, pero con el tiempo y conociéndolos fueron perdiendo su encanto. ¿Cuántos conocen a alguien, amigo, amiga o ustedes mismos que son súper atractivos y no les va bien en el amor? ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona que a lo mejor no es tan agraciada físicamente, hablando, pero que tiene un no sé qué, que qué sé yo, que dices, wow, algo tiene? O sea, no es tan guapo, no es tan guapa o algo, pero algo tiene. O ¿cuántos de ustedes han conocido a una persona que sin ser tan atractivo o atractiva, con el tiempo y con la convivencia empiezan a ponerse guapos o empiezan a ponerse guapas? Y su forma de ser tiene mucho que ver. Entonces, eso es porque la atracción tiene varias capas. La primera, por supuesto, es física. Es la que causa el impacto inicial. Pero incluso, quiero que se den cuenta de esto, incluso al físico más atractivo podrías acostumbrarte. Esa es la verdad. O sea, incluso al físico más, a la mujer más hermosa, al hombre más guapo, podrías acostumbrarte al grado de que, pues, al rato sí, está muy guapo y todo, pero pues es mi novia, es mi pareja. Ya no es, wow, como la novedad del principio, ¿cierto? Por eso es que es bien importante entender el juego oculto de la atracción, del que nadie nos habla y que tenemos que aprender a desarrollar por nuestra propia cuenta para generar ese magnetismo de las personas hacia nosotros, generar relaciones exitosas, que se sienten frescas y novedosas, incluso a largo plazo y que mantengan el amor. Te voy a enseñar los otros dos tipos de atracción que van de más corto a más largo plazo en una relación, que cobran relevancia a más largo plazo. Y recuerda que si quieres hacer un curso entero sobre esto, muy a profundidad, ve a turelacion.com y regístrate. Es gratis hoy. Listo, entonces, segundo, segunda manera, segunda forma de atracción. Se llama atracción energética. Y aquí tiene mucho que ver la autoestima. Te voy a enseñar por qué. La autoestima es como el agua. ¿Se han fijado cómo la autoestima es como el agua? ¿A qué me refiero? A que la autoestima siempre encuentra su nivel. El agua siempre encuentra su nivel. Te fijas y tú metes agua en una manguera y tú levantas la manguera. Es esto. El agua siempre está buscando el mismo nivel. De la misma manera, la autoestima es como el agua. La autoestima siempre busca su nivel. O sea, personas con buena autoestima siempre se juntan y se rodean y tienen parejas o están buscando tener parejas con buena autoestima. Y personas con vacíos emocionales, inseguridades, que no me creo suficiente, que no siento que soy gran cosa, que tengo miedo de que me engañen, que exijo a las personas que me respeten. Ese tipo de vacíos emocionales siempre encuentran a su opuesto, a otra persona que tiene otro vacío emocional con quien tener esta experiencia para que puedan sanarlo. Hay personas que, aunque no sean lo más atractivo físicamente, empiezan a ganarte y los empiezas a ver más guapos porque tienen esta cualidad. ¿Sí? Y, por cierto, autoestima no es alguien que se cree mucho o es alguien que se cree superior. Es su sentimiento de abundancia y de autosuficiencia, de que no necesita que alguien más le dé algo. Solo lo prefiere. Prefiere tener una relación contigo, pero no necesita tener una relación contigo. Eso se llama independencia emocional. Es, digamos, atracción energética. Tú te das cuenta cómo nuevamente la independencia emocional busca la independencia emocional. Jamás vas a ver una persona mega desprendida, independiente, emocional, con ganas de amar desde la libertad. Conformarse en una relación con una persona mega necesitada que, por favor, no me dejes, por favor, ámame, es que te necesito. Jamás. Pero tú vas a ver personas necesitadas. Y esto no tiene nada de malo. Por cierto, todos tenemos necesidades emocionales. Estoy hablando de que personas con dependencias emocionales tienden a juntarse con personas con otras dependencias emocionales y entonces desde ahí se relacionan. La autoestima siempre encuentra el nivel. Entonces, esto tiene mucho que ver con tu vibración. Una persona que no vibra como tú, no lo vas a encontrar atractivo. Acuérdate de esto. A la miseria le gusta la compañía. Una persona quejumbrosa va a sentirse atraída por las personas quejumbrosas. Una persona que se percibe a sí mismo como abundante. Me sobra. Y no me refiero a dinero. Me refiero en general. Recursos, la vida, amistad, amor. Me sobra. Típicamente se va a juntar o va a hacer un match vibratorio con personas quienes también piensan o sienten que les sobra, que tienen para dar, que tienen para ofrecer. Entonces, hay que cuidar esta parte. Tú quieres, muchas personas me dicen, es que yo quisiera tener una pareja que es súper segura. Yo le digo, ok, tú eres súper seguro y tú tienes la autoestima también trabajada y también eres independiente emocionalmente, porque si no, no va a suceder. Y es lo que pasa cuando muchas veces tenemos a la pareja que es súper independiente emocionalmente y nosotros como que sentimos un poquito de miedo de perderlos. Ahí no hay un match vibratorio. La persona va a terminar aburriéndose de ti y te va a terminar. Quiero que se entienda esto para todas las personas que me dicen, yo, es que Enrique, yo estoy en una relación tóxica, pero no entiendo por qué. O sea, yo soy súper seguro. O sea, yo estoy, yo tengo súper autoestima. Y yo les digo, no, no entiendo, es que una no puede existir una relación tóxica sin la participación de ambas personas. No puede existir una relación tóxica sin participación de ambas personas, sin que ambos participen en la toxicidad. Ok, entonces hay que tener en cuenta eso. En este caso de la atracción energética, inseguridad y sentimientos de insuficiencia matan el amor. Celos, por ejemplo, digo un poquito de celos siempre son normales, pero celos excesivos que ya empiezan a dañar la relación donde yo no me siento suficiente, así que me siento amenazado por cada hombre atractivo al que saludas. Yo no me siento suficiente, así que me siento amenazado por cada hombre exitoso que te voltea a ver. Yo no me siento suficiente, entonces me siento amenazado por todos los hombres que yo considero que son más divertidos y sociables que yo. O en caso de una mujer, yo no me siento suficiente, así que me pongo celosa cada vez que saludas a una tipa bonita. O yo no me siento suficiente. Entonces me pongo de malas cada vez que te veo interactuar con alguna mujer que se viste bien y tiene buen cuerpo. No me siento suficiente. Eso mata el amor. Reclamos y exigencias de respeto o exigencias de amor matan el amor. Es que ¿por qué no me das mi lugar? Es que ¿por qué andas volteando? ¿Por qué no me llamaste? Es que ¿por qué no? Esas exigencias de atención, exigencias de amor. ¿Cuántos de ustedes han tenido una relación con una persona que puede ser muy guapa, muy guapo, lo que ustedes quieran? Que a lo mejor al principio era fantástico y con el tiempo, con las exigencias, con los reclamos, con de pronto la persona empezó a ponerse fea, ¿verdad? Es lo que llamamos atracción o repele energético. Queremos aprender a generar atracción energética, no nada más física, ¿verdad? Y hay un tercer tipo que se llama atracción trascendente, que no tenemos mil horas aquí para explicarlo. De hecho, voy a dar una clase entera sobre esto. Dentro de nuestro curso, el código de una relación increíble. Voy a tratar de resumirlo lo más posible. Este tercer tipo de atracción que llamamos atracción trascendente. Te voy a decir algo. No todo el mundo está preparado para escuchar esta información y te vas a dar cuenta porque hay personas que dicen, no, eso no se puede, eso no se debe, porque están todavía muy aferrados a su ego. Entonces, cada quien aquí me puede decir si está resonando esto con ustedes o no. Pero llamamos atracción trascendente y tiene que ver con la evolución como ser de ambas partes y su crecimiento. ¿A qué me refiero con esto? Tiene que ver con el descifrar el propósito de estas relaciones, el propósito que estas relaciones tienen en tu vida y qué es lo que tenemos que aprender a sanar con esta relación para desbloquear y acceder a niveles más altos de plenitud y felicidad. Díganme quién solo. Yo sé que a lo mejor esto no va a relacionar con todo el mundo. Díganme cuántos de ustedes se identifican y saben a qué me refiero. Que cuando tú empiezas a entender el propósito, la lección, lo que una persona, el rol que una persona viene a jugar en tu vida y entiendes la lección, entiendes la sanación que tenía que suceder ahí, personal, no con la otra persona, personal. ¿Y cómo cuando lo logras empiezas a desbloquear mejores, más y mejores niveles de prosperidad emocional en tu vida? ¿Cuántos de ustedes han vivido eso? Si alguien se ha preguntado por qué una relación, en una relación alguien se aburre del otro, es por esto. Es porque no estamos evolucionando juntos como pareja. Es porque, es más, las parejas que duran mucho tiempo y realmente son felices, son las que se retan constantemente a crecer. Es un jueguito donde estamos retándonos y creciendo y avanzando y evolucionando como seres, aprendiendo las lecciones, entrando en nosotros y viendo a ver por qué me causa conflicto esto, aprendiendo a comunicarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas personas piensan que la comunicación es la clave para mejorar una relación. No siempre. La verdad es que puedes comunicarte y echar a perder una relación si no sabes comunicar bien. Pero cuando sabes comunicarte desde la atracción trascendente, lo que estoy platicando ahorita, desde mi ser, desde mi experiencia, mis lecciones y cómo yo estoy viviéndolo contigo, empezamos a crecer como pareja. Y eso se vuelve una cosa fantástica porque ya no es desde el ego, ya es con algo que yo llamo conciencia de unidad, no conciencia de separación. Que bueno, todo eso lo voy a explicar, como decía, mucho más a profundidad dentro del curso. Pero ¿cuántos de ustedes, déjeme preguntarles esto, ¿cuántos de ustedes han tenido una relación donde sienten que ustedes evolucionan, pero su pareja no y entonces se sienten desconectados y ya no sienten que admiran mucho a la otra persona? O es más, o viceversa. ¿Cuántos de ustedes han estado en el otro lado de la moneda y han estado en una relación donde parece que la otra persona pierde interés en ti, pierde interés en nosotros y se aburre? Cuando tú las admirabas y los ponías sobre un pedestal casi, casi, pero se termina la relación y terminas sintiéndote poca cosa. Me ha pasado. Lo viví hace años en una relación terrible donde yo era el dependiente emocionalmente, ¿sabes? Y la persona, por supuesto, que en ese entonces se aburrió porque yo era tan necesitado de su atención o celoso, posesivo o lo que sea, que es como que yo no estoy evolucionando, yo estoy estancado en mi ego. Y entonces yo era teniendo un pedestal, ¡pum! Claro que se fue. Claro que dejó de interesarse en mí. ¿Cuánto de ustedes les ha pasado algo así? Y no tiene nada de malo admitirlo, ¿sabes? Todos pasamos por esas cosas en nuestras relaciones, en nuestra adolescencia, en nuestros 20, 30, 40, no importa. ¿Cuánto de ustedes les ha pasado eso? Entonces, si alguien se pregunta por qué las personas se aburren en una relación, es por esto. Es un área súper, súper importante. Y como te venía diciendo, vamos a hablar de esto muy, pero muy a profundidad en nuestro curso del código de una relación increíble. Es gratis registrarte hoy. Solo tienes que ir a turelacion.com. Vamos a hablar de esto mucho más a profundidad para aprender cómo realmente generar esa conexión que trasciende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!